¡Arranca! ¡Chamacos! Estamos vivos. Solo por hoy. Hoy, martes, 7 de octubre, les cuento que, aparte de las desgracias provocadas por los humanos, que son todos los días bastantes, son bastas, ¿verdad? La naturaleza también está pegando duro y yo creo que a lo mejor es reflejo de la mala alma que tenemos, ¿verdad? Ayer la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación ya emitió hoy una declaratoria de emergencia para los municipios de San Marcos, Cuauhtepec, Copala y Marquelia del Estado de Guerrero por la presencia de lluvia severa ocurrida los días 27, 28, 29 y 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2014. A partir de esta declaratoria solicitada por el gobierno del Estado, del Estado de Guerrero, todavía existe, ¿verdad? Sí, del Estado de Guerrero. ¿Eh? Eladio. Eladio, desde luego, sí, tu preocupación es Eladio, sí. Eladio sigue ahí. Dice, dijo en un tuit, este, eh, 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 Aguirre, dijo, yo, este, yo, ¿qué, qué dijo? Yo soy, yo soy eladio y no me rajo. Así dijo, así dijo. Soy eladio y no me rajo. Bueno, pues las autoridades que no se rajan contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias de abrigo y de salud de la población afectada. Esta es, mis chamacos, mi galería mañanera. ¡Órale! Me dan náusea, me dan asco, yo sé que estoy perdiendo los cascos, por culpa de ustedes, jodios brutos, la calle 13 está de luto. Con calma, compi, hay que ser astuto, cállate. Fucking federales, gandules y guardias estatales que no hicieron nada, con las manos cruzadas, se quedaron mamándose un bicho. Fucking cabrón gobierno que permite esto, chorro de puercos son todos unos insectos y por eso protesto. Protesto por una masacre en Ponce, protesto por un cerro maravilla y hasta por un septiembre once. Dice, lucha, lucha, como lucha libre. Qué buen marco rítmico nos regala calle 13 que se va a llevar un friego de Grammys, un friego de Grammys. Y todo este marco musical y rítmico para nuestra primera obra que se titula Toda la carne al asador. Después de una semana, chamacos, de tantas críticas en el extranjero, por cierto, ¿verdad? Sí, es que lo que muchas veces le duele más al gobierno es cómo lo ven desde afuera, es impresionante. No cómo están tus intestinos, sino cómo te ven allá afuera, eso preocupa muchísimo. Bueno, pues muchas críticas en el extranjero, la creciente indignación, ¿verdad? Entonces el Estado mexicano comenzó a dejarse ver actuar en el caso de la matanza de Iguala, en la que se registraron seis muertos, todavía hay 43 personas desaparecidas, la mayoría de ellas estudiantes de la normal de Ayotzinapa, que es simple y llanamente la más flagrante violación de los derechos humanos de estos muchachos que fueron atacados, a decir de las propias autoridades, las autoridades de Guerrero, sí, Eladio, sí, tu amigo Eladio, sí, ya lo sé, soy Eladio y no me rajo, así dijo en un tuit, y no me rajo. Bueno, pues las autoridades de Guerrero dicen que todo esto sucedió por órdenes de un jefe de la mafia guerrerense, cuya orden fue acatada no nada más por sus sicarios, ¿verdad? sino también por policías municipales de Iguala, Guerrero. Ahorita a estas alturas ya todo el mundo sabía todo, ¿eh? A estas alturas, no, como lo dije, no, si lo dijimos, no, si antes ya lo sabía, ya lo sabía. Bueno, bueno, nos ponemos a revisar los timelines de todo el mundo que está hablando y sería muy interesante juntar todos los timelines en uno solo. Las ejecuciones extrajudiciales y los levantones realizados por fuerzas policiacas del Estado llevaron a que el presidente de todos ustedes, Henry Monster Peña Nieto, manifestara su indignación y su repudio a los actos de Iguala. El mensaje fue tan breve que realmente nada más cupo la indignación. Y ya. El PRD, el partido que postuló al alcalde de Iguala y al gobernador del Estado de Guerrero, ya tomó cartas en el asunto, en un intento por, por, ¿cómo podríamos decir este? Limpiarse la cola. Por amainar, sí, agradezco tu comentario, sí. Yo estaba buscando algo así como amainar. Y más elegante. Algo, pero por limpiarse la cola. Habló el chucho mayor. Y mira que está hablando un chucho y eso habla de una autocrítica naciente. No, no es el chucho mayor por donde lo veas. Ah, de edad, sí. Es el chucho mayor de edad. Bueno, en este intento por, como dice el compañero Chucho Gómez, de limpiarse la cola. Y en una, vamos a decir, de las responsabilidades políticas de deslindarse, en el caso de Iguala, dicen que apenas se enteraron que el alcalde andaba en malos pasos. Sí, pero fíjate, dentro del mismo partido, hay quienes dicen, no, esto ya se sabía. Dentro del mismo partido. Esto ya se sabía desde antes, desde el año pasado se sabía. Y que estaba reportado al mismo tiempo, en ese mismo partido, están diciendo, mira, nos están abriendo los ojos. Lo investigaban ya en las siete. Bueno, lo estaban investigando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, para que no se quede la cosa nada más aquí, en esta familia disfuncional. No, no, esto ya era investigado. Por un crimen cometido en contra de sus regidores. En el caso del gobernador, dicen que si el gobernante guerrerense se tiene que ir, que se vaya. Pero fíjate nada más, fíjense nada más. Dijo ayer, otra vez, Eladio, tu amigo. Eladio, tu paisano, incluso. Es tu paisano. Es tu paisano y tu amigo. Casi tu padre. Fueron juntos a la escuela. Fueron juntos a la escuela. Y cuando fue interino, a ti y a él, se les cayó la plaza de toros. ¿Te acuerdas? A los dos. Y tú estabas ahí. Iban al Aguas Blancas High School. Exacto. Cuando iban ustedes a la escuela en el Aguas Blancas High School. No me salgas ahorita con qué. Ahí no lo conozco porque así anda la mitad del paisanaje. No, yo no lo conozco. Se convidaba a Torte en el recreo. ¿Te acuerdas cuando lo volvieron a meter después del interinato? Ya cuando fue, no, la mejor oposición para guerrero, decía. ¿No decía? Me acuerdo. Él ya lo sabía. Todo el mundo ya lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Pero lo digo esto porque, fíjate, está diciendo, dijo Aguirre ayer, si en un momento mi renuncia sirviera de algo, ahí está. Pero no me voy a ir. Dijo, no me voy a ir porque no soy una chechino y nunca me he manchado las manos de sangre y soy el adio y no me rajo. Pero en el partido, que además le está tocando este paquetazo a tu otro pariente, a Navarrete, a Carlos. A Carlos Navarrete, mira nada más con qué numerito está empezando la presidencia del PRD. Y también, quién sabe, a lo mejor no le está atinando bien al clavo porque dice, sí, está bien, que se vaya Aguirre. Está bien, quieren que se vaya Aguirre. Que se vaya Aguirre. Pero que también renuncien Eruviel y Egidio. El del Estado de México y el de Tamaulipas. Que si sacan a Aguirre, que saquen a ellos dos también. Así en ese plan está Carlos Navarrete. Y el gobierno federal dice que toma en sus manos las investigaciones de los crímenes y las desapariciones. Aquí el asunto es, todo mundo puede decir lo que quiera. Todo mundo puede jalar agua a su molino. Todo mundo se puede limpiar la cola. Todo mundo puede hacer como que trabaja. Todo mundo puede simular de la mejor manera o de la peor manera. ¿Cuándo habrá resultados? Estamos pagando, ¿eh? Ya salió otra corriente política acá. Ya salieron los foxistas. Nada más falta eso. Para acabar todo el asunto, nada más falta que alguien diga hoy, 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 hoy. ¡Qué mal andamos! ¡Órale! El ahorro es tan valioso como el oro Porque con él mi economía crecerá Guardo dinero por ahorro, no por coro Así mi lana cada día más valdrá El ahorro es tan valioso como el oro Porque con él mi economía crecerá Guardo dinero por ahorro, no por coro Muy bien, chamacos, aquí tenemos Aquí tenemos esta siguiente Les podría yo platicar lo que acababa de pasar Pero nos podríamos llevar otros 10 minutos El programa tiene que proseguir Además, esta cuestión es como intrafamiliar, ¿no? Esta Ya amarra este cabrón Esta siguiente obra se titula Con el tiempo y un ganchito Luis Videgaray Otro amigo tuyo Luis Videgaray Secretario de Hacienda Ha informado dos cosas La primera es que el ahorro para el retiro Es uno de los cimientos de la macroeconomía nacional ¿No hay preguntas? No No, no porque lo diga Videgaray No pregunte No sea sumiso ¿Qué lo van a defender aquí? Puedes preguntar Pero ha quedado esto Es clarísisísimo, señor La segunda La segunda Que los fondos que manejan las Afores Representan un poco más Del 14% Del producto interno Bruto ¿Alguna duda? No, ninguna Si es bruto Ahora Para que el ahorro de los trabajadores Que son todos ustedes Siga creciendo Como está creciendo Nada más véanse al espejo Y vean cómo está creciendo Les crece y les crece Y les crece y les crece Y les crece Por fuera o por dentro Para que les siga creciendo Videgaray anuncia Que se podrán realizar depósitos voluntarios En una tienda de conveniencia Que no es One Que no es Two Que no es Three Que no es Four Que no es Five Que no es Six Pero es ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ya que estamos repasando Nuestro curso de inglés ¿Verdad? En una tienda de conveniencia De una cadena En la que se van a recibir Sus depósitos ¡Oh! Desde 50 pesillos Hasta 8 mil barotes ¡Oh! ¡Oh! ¡No hace falta la lana! Para ellos Para ellos Para ellos Solo van a necesitar Presentar Su CURP ¡Ah! Repetimos C-U-R-P ¡Ah! El secretario Videgaray Informa que según cálculos de la CONSAR Incrementar en 1% el ahorro voluntario Podría incrementar Hasta en 12% La pensión de Reptiro ¡Ah! ¡Sí! ¡Que la van a gastar! ¡Ah! Quiero felicitarlos ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran a hacer su depósito! ¡Corran! Mi mujer tenía un dolor Y me dijo Chino, chinito Llévame a ver al doctor Enseguida fui corriendo A ver a un especialista Para que a mi mujer La curara a toda prisa Ella entró en el consultorio Y yo afuera me quedé ¡La deja carandosa! ¡La deja carandosa! ¡La deja carandosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta! ¡Esta! Rola precisamente Está embarcando Esta obra Esta obra De arte mortal Que se llama Virus viajero Un asunto Que trae ocupada A la comunidad científica De todo el mundo Es el brote de ébola Que resurgió en África Y atrás pasó Las fronteras De ese continente En España Está el caso Del contagio De una enfermera Que asistía A los misioneros Españoles Que atendían La epidemia En Sierra Leona En Francia Una enfermera Que tenía los síntomas Fue diagnosticada Con el mal Afortunadamente Ya la libró En los Estados Unidos El gobierno Del presidente Obama Intenta Por un lado Contener El alarmismo Con el que se ha tomado Una probable Propagación Del virus Luego de los casos Registrados En Texas Y de los cinco gringos Repatriados Desde África Por contraer Ese mal Alguien decía No voy a decir Los nombres Porque no tengo Por qué Pero decía ¿Para qué los repatrian? Que los dejen allá Sí, sí, sí Que les hagan Un cerco sanitario ¿Ah, sí? Bueno, no Tú lo dices De una manera elegante ¿Por qué no hacer Un cerco sanitario? Alguien que conozco Como yo de cerca Me dijo ¿Por qué no los dejan allá? Con menos 40 días Y dice Bueno, pues sí Vio la película De epidemia Y se quedó Con esa onda Pues échate la bomba Para A grandes males Grandes remedios Bueno Pero más allá de eso El virus del ébola Se transmite Chamacos Por contacto Con la sangre Los tejidos Los fluidos Corporales Del enfermo O por contacto Con el equipo médico Contaminado No por el aire No, no, no Eso no No, ¿verdad? Eso no No, vía aérea no ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el asunto Cuando es por el aire Del contagio? ¿Es aeróbico? No es aeróbico Aeróbico es del ejercicio Aérea o simplemente Vía aérea Vía aérea Ese no es el caso ¿Y vía marítima? El compañero Le pregunta Señor doctor Si no hay contagio Por vía aérea ¿Habrá contagio? Por vía marítima ¿Qué hable el barco? ¿Eh? ¿Qué hable el barco? Y preguntan en la cabina ¿Por vía terrestre? Tampoco No hay que viajar Ni en avión Ni en barco Exacto Exacto Entonces Usted confirma Esa información Y aquí no va a llegar Cuando ¿Cómo dice la señora? El riesgo es latente Ya está preparado Un piso del centro De rehabilitación Ya tienen listo Un área Por si Hay que aislar a alguien Por si Por si hubiera que aislar a alguien Si tuviera un pase Ya Ya habría convidado Pero Aquí la otra pregunta Estoy preguntándole Al doctor Porque es El que sabe Es el científico Del equipo Así que cállate Cuando dice Cuando dice Fluidos Por fluidos Sí señor Puede ser saliva Saliva Puede ser orina Orina Puede ser ¿Moco? ¿Eh? ¿Moco? Ahí te hablan No, no Que si Por 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 Mocos Mocosidad Mucosidades La señora Quiso decir Mucosidad No quiso decir Mocos Entonces yo daba Le pregunto Mucosidad Es parte del fluido Así señor Saliva Todo lo que el cuerpo Puede estar generando Sangre La sangre es vital Por supuesto Por ejemplo Contacto sexual Hay fluidos ¿No? Hay fluidos también O sea Hay intercambio de fluidos Además de otros contagios Otra naturaleza No, bueno Pero no Aparte de esos contagios Aparte de esos contagios Que son Meras cicatrices En el equipo Sí Pero esta cuestión Tener cuidado En ese sentido Por supuesto Si la persona Está infectada No quiere decir Que todos Tengamos que evitar No, no, no Estamos hablando De contagio Porque hay una persona Infectada No pudiera ser alguien Tiene que aislarse Tiene que Revisarse a la gente Con la que ha estado En contacto Pero no por platicar Con alguien No, no, no Eso no No, no, no Si saludas a alguien Por ejemplo De beso De beso Y de mano Solo que este contagiado Pudiera Otro fluido corporal Es también La sudoración A la hora de hablar Está proyectando A la hora de hablar Alguien escupe Y ya O el sudor O el sudor Porque de pronto Estás con alguien sudoroso O el que será luego Que de pronto Lames a esta persona Podría ser, ¿no? Primero límpiele Con alcohol Donde le vaya a lavar No, pero además No, no No estoy hablando De un sentido espiritual Porque entonces diría Como los lamas No, pero Diría yo En la parte del sudor Tener mucho cuidado Del contacto Lavarse las manos Las medidas básicas Lavarse las manos De higiene personal Así es Porque el virus Es tan peligroso Que los protocolos médicos Prohíben la autopsia Por el riesgo De propagación Al cuerpo Ahora sí que Expuesto Y mejor Autopsia, ¿no? Y directamente A ser incinerado ¡Órale! ¡Chamancos! En este momento Se dice Es que me quedé Pensado ahorita Oye, no Será mal anda Mucha gente Porque ya ves Que yo escupo Mucho cuando hablo Pero por la cámara No se da O sea A menos Contagiaré A mi compañero Aquí Ya trae gorra La capucha Ya se protegió El 27 Ya está protegido Tengo gorrito Tengo gorrito ¿Traes condón? No No lo digo por mí Lo digo por Ramiro Que anda Chamacos ¿Qué dijo señora? Pero no está un perro No sé No sé Señora A mí me dijeron Muchas veces Los doctores Que me vieron Que tenía yo Huebola Esa no se contagia Esa no se contagia Chamacos 6 de la mañana Con 51 Estamos transmitiendo Desde Foro TV El mañanero está al aire Y por hoy Nadie Lo puede remediar ¡Órale!